La discípula, the follower, the follower, the follower, la discípula. No tengo recuerdos de cuando yo era chiquita, mi mamá pensaba que yo iba a ser egoísta. Quería las cosas grandes aunque era una niñita. Me sentaba en la mesa aunque tenía una sillita. Los segundos lugares no son hechos para mí. Yo hablo de proyectos grandes, de cosas sin fin. De conquistar naciones, de estar al lado del king. De brillar como una estrella, no como un simple gringo. Jesús Cristo se mueve con el hombre que se estuvo, y que no trabaja con proyectos y minutos. Si tienes un Dios inmenso y quieres rendirle tributos, pensar en acentos chavis creo que es cosa de bruto. Que nadie me venga a contar y hacer fútbol Y que en verdad mi vida en saltarme de alcohol Yo botara las pelotas y jugara béisbol Dame tu atención por explicarme mejor Aflicciones de este mundo son nada, son nada Comparada con la gloria de papá Vamos a ver si tú no te echas pa' atrás Y si tú le haces frente al comba Aflicciones de este mundo son nada, son nada Comparada con la gloria de papá Vamos a ver si tú no te echas pa' atrás Y si tú le haces frente al comba Este mundo tiene aflicciones tremendas Y hasta el que menos vive buscando prebendas Lo que tan mejor parado tuve que suelta en la rienda Y se van buscando pasiones que los enciendan Y si este mundo que tiene aflicción grotesca Contra lo que viene son un ángel o pareja Porque Dios tiene proyecciones gigantescas Que no se disminuye lo más seguro que crezcan Besitos y saludos pa' toditos Que solo tienen proyectos chiquitos Soñar en grande no es cosa de mito Yo le aconsejo que busquen a Cristo Yo por ejemplo nunca me limito Si no eres como yo, te invito a cambiarte de posición Por lo cual te incito XXL en el asunto chiquito Aflicciones de este mundo son nada, son nada Comparada con la gloria de papá Vamos a ver si tú no te echas pa' atrás Y si tú le haces frente al comba Aflicciones de este mundo son nada, son nada Comparada con la gloria de papá Vamos a ver si tú no te echas pa' atrás Y si tú le haces frente al comba Oh, adelante Vamos, adelante Vamos, adelante No mires atrás X, X, L Si o si lo, oh Si o contigo, oh X, X, L Si o si lo, oh Si o contigo, oh X, X, L Presta mi atención Toda la aldea pichupa Pueblo de Lilipupa La olla de la estufa Que llegó esta gulibeta Desde el basement hasta el ropa Que no existe quien la calle Si del cielo se insula El llamado que tenemos no es algo tan sencillo Vamos a proclamar planes que no son de bolsillo Y hablo con el ser más grande Cada vez que me arrodillo Y dice que yo soy gigante Sobre de esto en mi millo Yo ya no quiero nada Que me vaya a desviar la mirada De la cosa que me tiene preparada Y la ponme a la que no son adecuada Como han hecho muchos hombres y mujeres Que han tenido el llamado gigante Pérez Han perdido su salvación y se mueren Sin ver realizados sus proyectos XL Aflicciones de este mundo son na' Son na' Comparada con la dueña de papá Papá Vamos a ver si tú no te echas pa' atrás Y si tú le haces frente al comba Aficiones de este mundo son na' Comparada con la dueña de papá Papá Vamos a ver si tú no te echas pa' atrás Y si tú le haces frente al comba Ra